Gracias, así es como ustedes acaban de adelantar, la situación en el vecino país de Haití continúa siendo de suma preocupación y tensión, donde se produjeron incidentes con congresistas y miembros de la prensa en Haití. Es increíble lo que se está viviendo en este país, pero los ciudadanos allá no están rotundamente negados a que el senador está haciendo cosas de abuso. Mientras que aquí en la zona fronteriza de República Dominicana, el Ministerio de Defensa y la Comandancia General del Ejército mantiene el reforzamiento militar a todo lo largo de la línea limítrofe. Sí, correctamente, nosotros tenemos un control en la zona de la frontera, como te explicaba en estos momentos, o sea, nosotros contamos con el apoyo tanto de la fuerza del cerco fronterizo, la cantidad de personal del décimo batallón, también en la parte del área de responsabilidad de la zona de Sesfrón, de los pasos naturales, contamos con un personal que mantiene totalmente un patrullaje en la zona. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la zona fronteriza de Dajabón. Ahora retorno a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!